El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción informó que el Ministerio de Obras Públicas adeuda unos 100 millones de dólares desde finales del año pasado en pago de obras. Indicó que en el caso que la situación se mantenga, existen obras que continuarán solo hasta este mes y luego se paralizarán. Nosotros estimamos que la deuda hoy ronda los 130 o 140 millones de dólares y el Ministerio de Obras Públicas el día sábado, en su informe mensual, donde emitió una gacetilla que tuvieron aproximadamente una obligación, récord por cierto, de aproximadamente 44, 45 millones de dólares, es récord. Ese récord puede ser mucho más récord, lo que pasa es que la disponibilidad de los pagos de certificados es lo que un poquitito hoy está frenando al sector de la construcción. Y queremos alertar antes de que esto se agrave mucho más. El presidente del gremio lamentó que esto ocurra, ya que se da en un momento en el que se debe revertir el mal rendimiento económico que tuvo el país durante el año pasado. No obstante, dijo que se encuentran en constante comunicación con la cartera de obras y que el pago podría darse en los próximos días. Nosotros tenemos reuniones permanentes con el Ministro de Obras Públicas, tenemos muy buen trato, muy buena relación, ellos hicieron su parte, ¿verdad? El tema es que el Ministerio de Hacienda no habilita el plan financiero y después el plan de caja, y el plan de caja, como su nombre lo indica, es la disponibilidad de efectivo para las diferentes obras y eso es lo que nos está habilitando. Las obras tienen todo presupuesto, están todos en su plan de financiamiento, pero no le habilitan la caja, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas ayer a la noche nos informaron de que en la fecha, hoy, el 3 de marzo, nos dice que se le habilitó la totalidad del plan de caja y nosotros creemos que entre hoy y mañana van a ser los compromisos, van a ser honrados en su totalidad. Tenemos la esperanza de que sea así, ¿verdad? En total son 60 empresas las que se ven afectadas por la falta de pago del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¡Gracias!